No todo es lo que parece Yo apenas tenía siete cuando mi padre murió Mi padre se levantó Y fue caminando al frente No recuerdo cuantas veces se cayó y se levantó Pero nunca se rindió Pero nunca se rato Este niño pienso en grande Y un día le dije a mi madre Todo tiene que cambiar Para eso voy a estudiar Si tú te mereces todo tengo que salirle al toro No te voy a defraudar Y luchamos sin parar Para poderme graduar Con un título en la mano Me moví por todos lados pero no tuve respuesta Por más que toque la puerta Pensaba que no me quedé Quería hacer las cosas que no se pudo por las buenas Pero yo tenía un plan B Y era hacerlo a mi manera Es el pueblo de Rosales En el mero estado grande se le puede divisar Un día voy a regresar Yo bien recuerdo que antes cuando recenteas el hambre Era cuestión de preparar Una tortilla con sal Nunca la voy a olvidar He cumplido mis promesas Puse el pan sobre la vez Y trato de ver por los míos Vivo muy agradecido Y cuando alguien se me acerca Nunca le cierro la puerta A lo que un día hicieron conmigo Todo el tiempo lo ha sabido Aquí tienen a un amigo Yo soy ese de la boina Traigo el frate Y sé mi historia Por lo tanto hoy empecé Desde que yo no soñé Si no dije no era broma Yo quiero que las personas recuerden al hombre aquel Sé que todo va a estar bien Mientras yo siga de pie Mientras yo sigo 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 de pie